Carlos Antonio Jiménez, un manchego también triunfando en estos campeonatos, ganador del título élite y cuarto absoluto, está muy alto el nivel, ¿no? Sí, sí, la verdad que no esperaba ser cuarto en la carrera para tener que ser campeón de España élite, pensaba que con estar un poco más atrás valdría, pero mira, al final hace una carrera muy de desgaste, muy dura y la gente ha llegado muy tostado al final, y bueno, nos hemos aprovechado un poco de esa punta de velocidad que he podido llegar hasta el cuarto puesto en la carrera de España. Un campeonato que te sabe totalmente distinto del del año pasado en Conferrada, que estuviste ahí luchando hasta el final, subiste al podio, pero no como querías. Sí, sí, el año pasado fueron lágrimas de tristeza, de estar una vuelta escapado solo, que te cojan a la última bajada, y mira, hoy es una alegría y esto es el ciclismo, unas veces sale, otras no, pero siempre estamos luchando. España el año pasado, tu hermano, este año tú, Plata, un resultado que posiblemente sea tu mejor prono de siempre, ¿no? Sí, la verdad, muy contento con lo que he hecho, tenía un objetivo personal, pues, meterme si podía en el podio, y yo le hablo contento con el segundo puesto, y bueno, la verdad que ha sido muy dura la prono, pues, con la temperatura altísima que hemos tenido, y falta de agua, y calor, y, bueno, la verdad que hemos logrado todo, y contento. No, y hace una semana estaba en casa entrenando con Juman, entonces, para mí, pues, sabía que iba a ser duro, pero, bueno, gracias a Dios, he tenido buenas sensaciones y he podido dar el máximo. Había un tramo muy duro de asfalto, un asfalto muy rugoso, ¿qué sensación has tenido? ¿Ha habido un momento en que ahí hayas querido tirar la toalla en esa zona, o te has visto fuerte? No, mira, quizá para mí ha sido más duro el tramo, asfaltaba, uno, que se sentía muchísimo calor, y se pegaba mucho a la rueda, ¿no? Y, bueno, eso ha sido para mí lo más duro, y, bueno, en ningún momento he pensado en tirar la toalla, siempre, realmente, en ganar, ¿no? Sí, o sea, después de ese tramo, estabas adelante, estabas por la mejora. Sí, sí, en todo momento he podido estar adelante, y... Muy bien. ¿Vais haber cogido el 300 de la meta? ¿Cómo ha sido luego el fin? En un momento, la verdad, que pensaba que no cogíamos. Lo veía muy lejos, dos minutos, y la verdad que los Caminatos de España siempre es una carrera muy rara, ¿no? En la que suela haber muchísimos marcaje, y tenía mis dudas, y coge, la verdad que, mira, lleva, como quien dice, Adorleta, ¿no? Que es amiga y compañera de mucho tiempo, y si hubiese ganado ella, la verdad que estaría igual de contenta. ¿Qué es el marzo? Bai, ya es el momento, me echaste en un ejemplo, la arte, ¿no? Ese es el sobrutito que me gustan, un minuto aquí he ditubo, y, bueno, bueno, gero, ten un arte anumot d'atgué, lan egin d'obo, osindo, y, bueno, ya, ecoseteneen minuto, bat, o minuto erdi, y, se, no, ya está, hartu que he ditubo, y espinan en mi piscatil igual ukerrena ezen mintan y ahorro un piscat controlatu, alzian, recuperatu y euneko inuna eman dotu.